Bueno, el partido ha sido la primera parte, nos ha costado encontrar los espacios donde entendíamos que lo hacíamos. Es un equipo muy físico, que defiende este 5-3-2, donde no te dejan espacios, son muy agresivos, esperan, te atacan muy balones frontales al channel, pero nos encontramos. Pero en los últimos 15 minutos lo hemos desbloqueado y la segunda parte hemos estado muy bien y luego los detalles han hecho la diferencia, pasar al 2-2, al 3-2, al 3-1. Hemos chutado más, hemos hecho más, pero al final esta competición no puede hacer errores y los hemos hecho en las dos áreas y estás fuera. Ya, pues parte del juego, son humanos, jugamos, esta competición es muy exigente, los jugadores, los contrarios, tienen mucho nivel y además a un partido y hace que sea difícil, pero es parte del juego, no hay más que entenderlo, intentarlo otra vez. El fútbol te dan otras oportunidades, estamos por la buena fase de la situación que hemos hecho, dejando fuera, bueno, la Atalanta se metió, ya hemos visto lo que es, el Shakhtar que es semifinista de Europa League, al Madrid que lo eliminamos, pero esta competición a un partido tiene sus ventajas, sus inconvenientes. ¿Qué significa? Intentarlo otra vez. A veces hay clubes que necesitan romper una barrera, que se nos está complicando el hecho de cuartos de final y el día que, pues bueno, la romperemos, o este grupo, porque un día Manuel Pellegrín lo hizo, pero este grupo lo haga, pues probablemente estaremos más años ahí.